Estamos de vuelta, continuamos a esta hora de la pantalla de Canal 21. Sin duda que la fría temperatura, la más fría del presente año, con una máxima que no superó en algunos puntos los 5 grados, marcaron la tónica de una jornada que fue catalogada como la más fría del presente, por lo menos temporada, otoño-invierno. Es así que las autoridades se han preocupado y aprovechando estos episodios que podrían volver, han hecho un llamado a la población a informarse y a estar preparados para evitar los cambios de temperatura que pudiesen agudizar los sistemas de utilización de servicios. IRA y ERA, las dos salas que ya están disponibles en Chillán para garantizar una atención primaria a las personas, evitando fundamentalmente las complicaciones de un PIC que se supone ya va en aumento de las afecciones respiratorias. Bueno, con las bajas temperaturas ya empiezan a aumentar los pacientes con enfermedades respiratorias, y así como ya en pediatría tenemos casi todas las camas ocupadas. También recordar que hay pacientes crónicos que se descompensan, tanto pediátricos como adultos mayores. Así que el llamado es a cuidarse cuando hay algún familiar con gripe o resfrío común, por ejemplo, lavarse las manos, no toser ni estornudar frente a otra persona, sino que taparse con el brazo. Y concurrir a los servicios de urgencia solamente cuando hayan signos de gravedad, como dificultad respiratoria, fiebre alta en un lactante, un decaimiento muy intenso. Pero si no, hacer los cuidados habituales con la enfermedad respiratoria, que recordemos que son mayoritariamente por virus y que son autolimitados, 5, 7 días. Por lo tanto, si el cuadro se prolonga, hay que consultar médico. Pero en los primeros días, si no hay signos de gravedad, hacer el manejo en casa o los trabajadores, acudir a su médico CESFAM para pedir la licencia médica correspondiente. La unidad de emergencia estamos preparándonos y probablemente ahora en junio, ya cuando sea el mayor aumento, porque está, según la estadística nacional, empezando el aumento de los virus respiratorios a reforzar, sobre todo en pediatría y con quinesiólogos para los servicios adultos y pediátricos. Así que, como todo lo invierno, estamos preparándonos y hacemos un llamado a la gente a cuidarse. Bueno, se ha adelantado algo el alza habitual que ocurre en los meses fríos, que comenzaba a mitad de junio. Y eso tiene que ver con que, como las temperaturas estaban más bajas en mayo, la gente está más cerca y en mayor posibilidad de contagiarse. No es el frío el que produce el resfrío. Son virus que circulan normalmente en la población, pero cuando hay meses cálidos, la gente ventila más las casas, hace más deporte, tiene menos contacto con el paciente enfermo. A diferencia de invierno, que estamos siempre muy cercanos y basta con que alguien tosa para que esparza los virus por varios metros cuadrados. Entonces, uno tiene que evitar tomar contacto con aquellas personas que están resfriadas y, sobre todo, cuidar a los adultos mayores y a los niños. Inclusive, si es que alguien no se ha vacunado, todavía está a tiempo para vacunarse. La inmunidad toma como 15 días en desarrollarse. Así que, si esperamos que la gran cantidad de los virus llegue a mitad de junio, todavía estamos en la fecha para que se vacunen, sobre todo los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas. Y una interesante iniciativa también para remorar a los TARCAS, es lo que se dio a conocer durante el transcurso de estas últimas horas, con una presentación que se anuncia para Jordadas Venideras y que ya está cautivando a muchos. Hablamos de un grupo emblemático que va a tener nuevamente una presentación en el teatro. Está enmarcado dentro de un sinnúmero de actividades que el Teatro Municipal de Chillán dio a conocer durante las últimas horas. A propósito, el propio Castillo, Hugo Castillo, habló de esta vuelta al escenario con uno de sus integrantes desde allá, desde la eternidad. Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos reencontrado como grupo, los TARCAS, y queremos rendir un homenaje también al centenario natalicio de Violeta Parra a través de este concierto. También un homenaje a la peña Violeta Parra que se tuvo en los años 70 y tanto, y creemos que queremos aportarle a la gente un recuerdo, un bonito recuerdo, con este grupo que fue tan prestigioso, y entre mentes ha sido el único grupo chillanejo que ha estado invitado al Festival de Viña del Mar. Es la historia, más de 40 y tantos años. Eso no es menor porque estar en Viña no cualquiera está, nosotros como artistas invitados, no como concursantes. Queremos invitar a toda la comunidad chillaneja y Ñublencina, o los que quieran venir a recordar ese repertorio con canciones de los TARCAS de Chillán. Queremos también presentar, aprovechamos, como decía don Edgardo, aprovechamos de traer a Patricio Máns para que presente su libro, en homenaje a Violeta Parra, y esperamos contar con toda la comunidad chillaneja presente ahí, recordar esos viejos éxitos como queda que en mí, que fue histórico, y otros temas más, cierto, que haremos con Osvaldo y Lucy, ya que mi cuñado Toño no está fallecido hace unos años. Esperamos contar, como le digo, con el público adecuado, y tener, ojalá, una buena convocatoria para recordar estos éxitos que tuvimos cuando éramos más jóvenes. Nosotros estamos juntándonos en esta ocasión y con Mira a seguir un poco, además nos va a acompañar un conjunto dirigido por don Patricio Astorga, que va a ser de fondo musical, porque en realidad ya como que no se usa mucho tocar con las puras guitarras, así lo hacíamos nosotros con guitarra y bombo, ahora ya es más distinta la cosa, cierto, está más fluido el tema musical, por lo tanto don Patricio Astorga con su grupo nos va a acompañar como música de fondo. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el primero de junio, a las 8 horas, 20 horas, perdón. ¿Y así están llegando las invitaciones? Las invitaciones están disponibles para todo el público. Una pausa y volvemos, seguimos revisando noticias. Con un mes de actividades, bomberos celebrarán un nuevo aniversario institucional. Más de 53 funcionarios dependientes del Servicio Salud Ñuble cumplieron su retiro programado de la institución. Con la presencia del embajador de Estados Unidos en Chillán, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura anuncia una serie de actividades. Un llamado a la población a protegerse de las variaciones de temperatura hizo el director del Hospital Clínico de Chillán, Dr. Rodrigo Avendaño. Bien, vamos con los datos del tiempo. Nublado, nubosidad parcial y temperaturas extremas de una mínima de 0 y una máxima de 14 grados se está anunciando para las próximas horas aquí en la capital de la provincia de Ñuble. En Concepción, 4 y 14. En la zona de Los Ángeles, un grado bajo 0, la mínima, 14 la máxima. Y el levo, 4 y 14 grados. ¿Le cuento una noticia? Habrá condiciones complicadas para las próximas horas de acuerdo al informe entregado por la dirección también en el pronóstico extendido y en la variación para las próximas horas. Bueno, ¿qué pasa? Durante todo el día nublado a nubosidad parcial, temperaturas que podrían subir las mínimas en el transcurso del próximo jueves y podríamos tener una temperatura un poquito más generosa el viernes y sábado en cuanto a las mínimas que no serían por lo menos apegadas al rango de los 0 grados y con sensaciones térmicas que hacen pensar en simplemente grado bajo 0. Así que vamos a prepararnos. No hay lluvia todavía anunciada por lo menos hasta el próximo día sábado. Cerramos esta presente entrega de noticias. Con el invitado para que nos acompañen. No olviden que después de las 10 de la noche nuestra estación está autorizada para la transmisión de programación para mayores de 18 años. A nombre de todo el equipo les decimos muchas gracias. Nos reencontramos en una nueva edición. Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company Coca-Cola presentó Noticias 21. Noticias 21. Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente Dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta El sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico O un sabor liviano y sin calorías O nuestra opción bajas calorías Endulzada naturalmente con stevia y azúcar Cada uno elige la felicidad a su manera Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz Elige el color de la felicidad Elige tu Coca-Cola